Genial porque la novela histórica es mucho más técnica y requiere mucha más planificación. El resto de los géneros siempre es bueno que planifiques, pero se podría no planificar en el sentido de que tú como escritor largas una historia, pones un planteamiento, uno donde se enlace y se lo das mascado al lector. En este caso en novela negra no puedes hacer eso, tienes que tener ya muy claro dónde vas a poner las pistas auténticas, las pistas falsas, los falsos sospechosos y dónde vas a ir colocando no el sospechoso sino el asesino o las asesinas sin que sean sospechosos. Es una labor muy minuciosa, tiene que estar muy planificado. Entonces eso tiene un punto más de dificultad a la hora de escribir y eso ya cuando llevas cuatro novelas es bueno, es bueno que te suponga un reto porque ya cuando llevas varias novelas tu caja de herramientas de escritor se va llenando, tienes más recursos y demás y ya no, por ejemplo novela histórica, más que un reto me suponía algo pesado de la documentación y demás, es decir, para mí era una tarea tediosa al comenzar toda esa, toda esa tarea apabullante de documentarme y demás, sin embargo novela negra para mí ha sido muy dinámico, intelectualmente muchísimos retos, o sea, creativamente para mí ha sido como un suplor de aire fresco de volver a revitalizar a medio escritora.